En primer lugar, un estudiante como yo no puede casarse. En segundo lugar, escucho, por favor, en segundo lugar, eso me apasiona muchos problemas y muchas peleas con mi padre. En tercer lugar... ¡Padre nuestro, qué horror! Tenemos nuestra verdad, papá. Mentira. Hay una sola verdad, la mía. Eso ya me lo dijo ayer, y por seguir con todas estas repeticiones, volveré a decirle lo mismo. Váyase de aquí. Le hace daño esta casa. ¿Se le está declarando? Si quiere, me voy. No se preocupen, yo a usted no lo veo como un objeto animado. Pero si una persona está incómoda en la vida y lo único que hace es quejarse... Dicen los filósofos que solo los idiotas les parece sencilla la vida. No puedo ir a donde se me da la gana. ¡Ay! Me están cantando de corazón unas calandrias. ¡Ah! ¿Están pensando escuchar las palabras de tu padre? Es para ustedes que digo todo esto. Nosotros ya vivimos lo nuestro. Ahora los que tienen que seguir viviendo son ustedes. Quiero a los pastelitos del mediodía. ¡Siempre con miedo que les vaya a pegar! ¡Saludos a esta casa! ¡Llegó el casapásaros! ¡Apareció el perdido! Decidí quedarme con usted. ¡Pedro! ¡Tengo respeto por los dueños de esa casa! ¡Entonces te pregunto! Por toda la noche, pobrecito. La noche y el día, 24 horas seguidas. Unos juegan el papel de pesimistas, otros el de mefistófeles, pero en la vida real no son más que unos inútiles. Breve, claro y bien expresado. Si cuando le pidieron pan les dio una piedra, ¡descarguen sobre su cabeza una montaña de piedras! ¡Estoy bien! Me da mucha vergüenza sentirme tan débil, tan nula. Lo que está intentando decir eso no es verdad. Y yo soy la prueba material de que el hombre no tiene ni cómo, ni dónde, ni para qué vivir. ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡Sus tocando! ¡Suscríbete al canal!